Muy bien señores, hola que tal, los saluda Duxa Diva y el día de hoy vamos a hablar sobre Microsoft Si, todos sabemos de que la Xbox One el día 2 de noviembre va a costar 350 dólares Esta oferta va a ser hasta enero creo, hasta el mes de enero o finales de diciembre No estoy muy seguro cuando se acaba la oferta pero no va a ser para siempre Y tu dirás, bueno eso me enteré gracias a ti Duxa o ya lo había visto en internet Pero se dice de que Microsoft podría estar trabajando en una versión slimmer para la Xbox One Una versión delgada, una versión más barata Todos sabemos que es clásico de que cuando sacan una nueva consola Pasó un año y sacan la versión slim, o sea la versión delgada, una versión compresa Ya por experiencia sabemos que siempre las versiones slim traen cosas buenas como cosas malas Y creo que de las cosas malas que traen todas las consolas slim es el recalentamiento El overheating se recalienta muy rápido porque le quitan los ventiladores que tenía la primera versión Se los quitan o le ponen unos mediocres o en algunos casos no le ponen ventiladores Lo cual no digo que las consolas de ahora estén así pero se ha visto ya casos que no le ponen cooler O si les ponen, les ponen una basura de cooler Pero bueno, si señores parece que Microsoft estaría tratando de vender todas sus consolas de Xbox One Las Fats Para poder enfocarse y vender consolas de Xbox One Sling Así que, ¿de verdad una versión slim? ¿No creen que es muy pronto? Bueno, ya pasó casi un año, más de un año Pero no creen que es muy pronto Pero bueno, se viene, se podría venir la nueva consola de Xbox One Sling Pero queda una consola más poderosa, ¿no? Digo, no sé, hasta ahora sabemos que la Play le gana en lo que son gráficos No sean puternosos, es la verdad Pero háganla, que hagan un software mejor, ¿no? También Bueno, eso es lo que se dice ahorita Vamos a ver qué pasa ¿Y ustedes qué opinan? ¿De acuerdo que saquen la gente de Xbox One una versión de Slim? Yo digo que, bueno, no sé, si va a estar cómodo para todos Ok, perfecto Si va a ser el precio bien Ya, que lo saquen Pero que sea también un buen producto Que no solamente se dedique a Bueno, es barato, pero se puede joder Bueno, gente, me despido Fui Duxa, like, favoritos, comenta Y obviamente ustedes y yo nos veremos hasta la próxima Muy interesante Bye